Este video es el video de todos ustedes porque es el patrocinio de Agua de la Llave. Tome agua de la llave, que rico. Y por cortesía de baleadas con todo. Ricas baleadas con frijoles fritos, huevo picado, mantequilla, queso. Puta madre, wey. Unas cuatro baleadas de esas y todos quedamos... Gente, ¿cómo están? Un saludo para todos ustedes. Mi nombre es Mauro de Cybertron. En otro video review. Esta vez... Ay, se me olvidó, güey, lo que iba a decir. Antes de todo, enviarle un saludo a la gente de Cybertron Club Honduras. Transformers. Y para la gente de Collector Club Tegucigalpa. Transformers, Mecas, Power Rangers y todo lo demás. Sin más, señores, hoy les traigo la video review de una figura Street Potty. Muy bonita, por cierto. Una figura diferente. Una figura que no se ve todos los días. Me refiero a la figura del Grand Patriot Optimus Prime. Esta en su peculiar color verde. Un verde G.I. Joe, le digo yo. Es una figura bien bonita. Donde... Podemos ver que trae su singular arma. La típica arma de Optimus Prime. Muy bonita. Me gusta mucho el color, el tamaño. Trae dos... Muy buenas. Trae su... Este es su cabezal. Vamos a ver si... Ahí lo ponemos. Miren. Muy bonita la figura. La mayor parte de las ruedas, no ruedas. Creo que es por la calidad de donde está ahorita la mesa. Pero miren. Es una figura muy bonita. Muy... Muy a lo... A lo guerrero, a lo guerra. Trae sus... Optimus Prime, trae sus cañones. El color me gusta bastante, la verdad. Vamos a ponerlo aquí. Esta, como pueden ver, es una base, más o menos. Vamos a abrirla. Lo único que no me gusta de esta figura es que las piezas son... No sé si la mía será... Conozco dos personas más que lo tienen. En su versión normal. Sus colores normales. Pero que todo se desarma. Esta figura toda se desarma. Aquí trae para... Para poner... Como les digo yo, es una base. Una base bien bonita. Donde... Vamos a abrirla. Es como un centro de comando. Un centro de comando donde... Donde se puede... Trabajar. Muy bonita. Por aquí tengo yo un Joe. Que me cayó como agua del cielo, este Joe. Porque realmente tenía que hacer este review. Y los Joe que subía ya están en el maletín. Que ando por ahí uno del 25 aniversario. Que son los que a mí me gustan. Podemos... Pero este perfectamente puede trabajar aquí. Es como una estación de... Como una estación de mando. Una estación de combate. Donde... No trae nada electrónico. Pero así como puede trabajar. Puede trabajar aquí. Trae para... Sentarse aquí. Y dirigir al ataque del misil. ¡Fuego! Así. Así. ¡Ay! O como... Tiene ganas de comer. Puede comer ahí. También podemos... Este... Poner aquí las... Las torretas. O sea, trae una... Una bonita variedad de armas. De diseño. Porque... Podemos poner... O los misiles ahí. Y podemos poner las armas aquí. Y disaversa. Aquí. Así se mira más pinta. Está como... Como es a la espera de... De un ataque nuclear. Y así. ¿Ve? Muy bonito. Muy bonito la verdad. O podemos... Pasar las... Las armas. Las ponemos aquí. Lo único que le gusta de esta figura es que... Lastimosamente es demasiado floja. Miren. Miren. No hay... No hay... No hay ese soporte. Que me gustaría que tuviera. Entonces miren. Facilito se va para abajo. Facilito se va de lado. Entonces eso no... No... Es lo que no me simpatiza mucho de esta figura. Aquí hay que... Aquí hay que... Para modelarla... Hay que andar... Contumereándola. Ahí está. Hay que andarla contumereándola. Para que se viene abajo. O paramos aquí las figuras. Y podemos... Quitarlas de aquí. También podemos ponerlas aquí. Yo les digo yo. O sea. Son muy pesados. Realmente. Muy pesados realmente. Muy buena la figura. Muy buena la estación de combate. Mejor dejamos esto de al lado. Y lo ponemos aquí. ¿Dónde queda mejor? ¿Ven? Chulada. Vamos a una estación de combate aquí. Y vamos... A proceder a armar la figura. Que tiene su... Que le cuesta que salgan las... Las piernas. Salgan los pies heces. Aquí miren. Ahí va ya tomando forma. Los brazos. Esto lo vamos a rotar. Vamos a dar vuelta. Hacia el otro lado. Y aquí es donde viene. Donde viene algo que... Sí. Es un poquito... No es dificultad. Pero sí hay que tener mucho cuidado. Ya que esta pieza de aquí. La vamos a rotar para enfrente. Pero. Hay que hacer presión. En la figura. Para darle vuelta. Si hacemos mal presión. Se nos quiebra la figura. Es donde hay que poner un poquito de... De alerta. Alarma. Esto lo vamos a quitar mejor. Desencadenamos sus puños. Descadenamos. Sacamos. Rotamos. Vamos al otro. Sacamos. Rotamos. Aquí viene la cabeza. Esto. Se lo vamos a... Hay como era. Sí. Esto hay que rotarlo. Esto lo subimos. Porque aquí en la parte de atrás. Tiene unos orificios. Donde. Esto lo enganchamos. Como era. Le damos vuelta. Y esto lo engancha en la parte de atrás. Cuando quiere enganchar. Ahí está. Hay que las llatas quedan para atrás. Ay, güey. Se me mató. Es que tiene que encajar también con la pestaña que lo sostiene. Ahí está la pestaña. Y al mismo tiempo. Encajar aquí. Ahí está. Cuando quiera. Cuando quiera realmente. Cuando quiera cooperar. Va a cooperar. Ven que les dije. Cuando quiera cooperar. Va a cooperar. Ahí cooperó. Ahí cooperó. Aquí sale su cabeza. Sus brazos. Una figura que tiene movilidad. Miren. Oigan. Truena. Truena bien bonito. Aparte cuando ya le ponemos sus pistolotas. Ya se mira diferente. Y. Podemos quitarle los tanques. A la base. Y los podemos hacer. Arma. Aquí miren. Los tanques traen un arma. Y se la podemos poner aquí en el brazo. Así. Lo mismo el otro lado. Aquí. Aquí trae un orificio. Donde le podemos poner una matrix. Pues yo como soy un pinche vuelo. La dejé por allá en el maletín. Y trae otra cabeza para cambiar. La otra cabeza me gusta más. Porque se asemeja bastante a Optimus Prime. Lo único que tenemos que hacer es darle vuelta. Darle vuelta. Y tiene que ser un pequeño tornillo. Hay que destarnillarlo. Y poder cambiársela. Porque me gusta más la otra cabeza. Pero sí. Miren. Me gusta mucho. Trae cañones. Trae armas. Trae las dos pistolas clásicas de Optimus Prime. Me gusta mucho su color. Su textura. Su pose. Al principio yo pensaba que las pistolas. Le iban a quedar un poquito grandes. Dije yo. O sea güey. Son demasiado pesadas. Se va a caer. Pero no. Mantiene la. Como que la jack de atrás le hacen armonía. Al peso de las pistolas. Muy bonita figura. Como me dijo una vez. Este alguien. Esta figura es para. Para amantes de Optimus Prime. Sinceramente. Mi sorpresa fue que yo compré. El Gran Patriot. Y tal vez ahora que no leía la descripción. Que decía Green Color. Y si ustedes vean la caja. La caja es color. Viene el color de Optimus Prime. Se lo voy a mostrar. Puta. Lleva 14 minutos. Ah si. Aquí está. La compañía se llama Mecha Warfare. Aquí está la caja. La caja viene. Viene su. Con su color original. Así. O sea. Me sacaron la caja. Digo. Optimus Prime. Porque realmente. Solo dice. Earth Federation Tactical Force. Gran Patriot. Y. Pues. La caja es color rojo. Mi sorpresa. Es cuando yo abro. Y es color verde. Y digo. Oh wow. Pucha. Me salió verde. Me salió verde. Jejeje. Es. Es diferente. Porque. Quien conozco que lo tiene. Lo tienen en rojo. Y. Pues. Me gusta más. Combina más con los Jaws. Combina más con ellos. Da cierto colorcito. Me hubiera gustado. Pegar una calcomanía. De J. Joe. Por ahí. Pero está muy genial. Una figura muy bonita. Que la recomiendo. Como les digo yo. Pues. Como me dijeron a mí. Es para. Realmente aficionados. Pues. No es ninguna. No es de ninguna línea. No es de. De. No sigue ninguna línea. Simplemente una figura. Trade Party. De Optimus Prime. Nada más. Nada más. Nada más. Nada más. Simplemente una figura. De Optimus Prime. Señores. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Mauro. De Cybertron. Y. Pues. Con esto me despido. Recuerde usted. Hacer conciencia humana al mundo. Alimente a un perro de la calle. Una bolsa de concentrado. Solo cuesta 10 pesos. El más barato. El más barato. Solo vale 10 pesos. Y créame que. Usted con eso puede. Cambiarle la vida. A una. A una mascota. A una figura. A un perrito de la calle. Usted le puede cambiar la vida. Hágalo. Aliméntelo. Si usted tiene un perro de la calle. Dele. Ofrécele una paella con agua de la llave. Agua de la llave. Rico. Le va a caer rico. Dele donde dormir. Adóptelo. Si no puede tener animales en su casa. Dele de comer. Y le aseguro que este perrito. Va a estar enfrente de su casa. Todos los días. Cuidándole la entrada. Que obviamente. Él se lo va a agradecer. Señores. Me despido. Hoy. La figura. Grand Patriot. De Optimus Prime. Color verde. Verde G.I. Joe. Un muy bonito color. Original. De fondo. La música cortesía. De System of the Town. Aerials. Muy buena rola. La verdad. Me gusta bastante. Así que. Sin más. Damos en Cibartron. Señores. Hasta la próxima. Despertos. Estoy estrenando el trípode. Jijiji. Jijiji. Jijiji.